Estamos a la justa, todavía estamos saturados. Tras la denuncia pública hecha por el Sindicato de Trabajadores de la Red Pacífico Sur al director Yonal Escalante por permitir el ingreso de personas con armas de fuego exigiendo cupo de trabajo, el titular se pronunció rechazando la acusación. Escalante Tarazona afirmó que entre las políticas que vienen incorporando no han permitido el ingreso de extraños a la red a exigir puestos de trabajo. Además, indicó que estas acusaciones se deberían a los cambios que ha realizado dentro de la institución. Lo que sucede es que ellos se ponen a hacer una denuncia sin tener ningún fundamento, ninguna prueba, no tienen prueba. Ellos dicen que han venido con armas de fuego, cuando no hay ningún audio, no hay ninguna este... En este momento que yo me pongo a hacer los cambios de la corrupción, es que ellos se ponen a hacer este tipo de denuncias, cuando tal vez hace tiempo, si ellos dicen que hace tiempo fue eso, ese tipo debieron haber denunciado, porque en estos momentos todavía se ponen ellos a denunciar y no... En el área de logística y administración, cambios que no sería del agrado del sindicato. A mí no me han amenazado, a mí no me han amenazado, no me han amenazado. ¿No han presionado el partido del señor Waldo para imponer personas? No, ellos lo único que pensaron es que posiblemente podía haber plazas para el trabajo y nada más, pero en ningún momento a mí me han amenazado. Vale precisar que meses atrás, el director firmó un acta de registro donde se comprometió a reforzar la seguridad de la entidad de salud, debido al avistamiento de sujetos portando armas de fuego. Finalmente, negó estar recibiendo presión de la agrupación política del gobernador regional, Waldo Ríos.